...más herramientas a disposición de los vecinos en lugares de alta concentración de tráfico, como puede ser este cruce, que es de repente un cruce con mucho volumen peatonal y que puedan sentirse, además de resguardado por el domo que por ahí está, que si querés comunicarte directamente, como le decía recién una vecina, con el centro de monitoreo, apretás el botón, no solamente emite la alarma sonora, sino que captura tanto día y noche, la imagen de lo que está pasando, la puede complementar con el GOM y te comunicas directamente, porque decís, che mira, hay una emergencia, hay un señor que tuvo un paro en la calle, bueno, una ambulancia o en la estación del otro lado, tuvo un inconveniente con una persona, entonces tratar de ir logrando que haya una respuesta inmediata en menos de 30 segundos y que esté acompañada de lo visual, a veces cuando la gente aprieta un botón de pánico o nos llama al 911, no tenemos la parte visual que nos permite identificar el episodio de un accidente o algo, así que queremos ir expandiendo esto, van a ser casi unas 25, 27 unidades que vamos a poner en distintos puntos de pilar y brindarle más protección y más resguardo a la gente cuando está en la vía pública. Es un acceso, digamos, fácil, ¿no?, para la gente, solo con apretar un botón, Horacio, es así. Exactamente, como lo vieron, es solo con apretar un botón, la gente, el sistema reporta en el centro de monitoreo, inmediatamente es atendido por un operador para que la gente nos cuente cuál es la emergencia que tiene, al mismo tiempo se dispara una alarma sonora y lumínica y puede ser observado por cámara en tiempo real con o no muy buena visualización y lo que quiero rescatar es eso, que aparte de ser 27 puntos seguros que vamos a poner de botones de emergencia en donde va a ser atendido por un operador y la gente puede contar la emergencia, son 27 cámaras también que estamos sumando porque si ustedes ven, con una captura de pantalla, la cámara toma casi a 180 grados, o sea que puede tomar perfectamente y puede tomar hasta más o menos 80 metros al fondo y con una resolución HD, muy buena resolución, lo cual cuenta como una cámara más. ¿Están definidos el resto de los puntos donde van a estar estos aparatos? Sí, queremos priorizar estaciones de tren, paradas de colectivos de alto tránsito, así que estamos buscando lugares de concentración de público, especialmente de público que está en situaciones de vulnerabilidad, por ahí en las 4 de la mañana, 5 de la mañana, que es distinto del que está en plena luz del día y demás, así que estamos identificando eso y también usando mucho la información que nos van a generar las aplicaciones, un dispositivo que ha acompañado al resto de las cosas, complementa la alerta Pilar, complementa el resto de las cosas, así que si estamos en ese proceso de garantizar estaciones seguras, paradas de colectivos seguras y algunos otros lugares de alta transitabilidad. ¿Esto reemplaza a Nicolás, ahí está la imagen? Esta es la imagen de ahora, desde el domo, que hicimos la conexión, no sé si se puede ver bien ahí, pero bueno, estamos acá haciendo la conferencia, ahí estoy yo de espalda, hasta Horacio con su campera, entonces todo esto complementa lo que va capturando la propia pantalla del que está enfrente conversando. Te quería preguntar si esto reemplaza a los sistemas que se habían presentado al inicio de tu gestión de los tótems que se iban a instalar en distintas zonas también. Esto tiene una funcionalidad distinta, el otro tiene cargador, tiene wifi, tiene cargador de celular, como el que está puesto en Irigoyen y de Ruta 25 y de alguna manera son como paradas de colectivo inteligente, esto es lo que van a tratar de darnos es en un lugar, que por ahí no es una parada necesariamente de colectivo, como puede ser si estás en un cruce de alto tránsito peatonal, tratar de dar esta imagen que nos complementa los servicios. Si podemos lograr poner postes inteligentes, botones de pánico y emergencias como esto y sumarlo a toda la red de casi mil cámaras, vamos a poder estar mucho más presentes en la vía pública.